Proposiciones Subordinadas sustantivas Las subordinadas es una oración dentro de otra oración No es como las coordinadas, que hay dos verbos, pero tú puedes decir los dos por separado Aquí una no puede No puede Para identificarla Se pueden sustituir Por eso El nexo la mayoría de las veces es que Pero veremos que el nexo puede ser casi cualquier cosa O cualquier partícula interrogativa O ¿Dónde, cuándo, cuándo, cuándo? Un ejemplo de sujeto Que no estudies Es negativo Hay dos verbos ¿Cuál es el más importante? Porque yo, que no estudie Yo siempre funciona así Las subordinadas Las sustituyo Eso Es negativo Yo me olvido Totalmente de las De las subordinadas Y yo analizo Que es eso en esta oración Sería que eso no es negativo ¿Cómo? Que eso no es negativo No, eso es negativo ¿Y el qué? El qué, qué El qué es el nexo Seguida también ¿En eso es negativo ¿Eso qué es? Eso es negativo Sí, pero ¿eso qué es? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué función tiene dentro de esta oración? Eso es negativo Sujeto Función Sujeto Bueno, pues entonces Esto es una proposición Subordinada a sustantiva Pues se puede sustituir Por un sustantivo Y hace función de sujeto Eso es la parte Eso es el sujeto Esto sería Sintasma verbal Predicado nominal Porque tiene que ser Esto a lo parecer Esto es el verbo Y esto es el atributo Yo primero tengo que analizar La de fuera Y luego ya veré Que hago con la de dentro ¿Y el qué? No quitándole el qué No quitándole el qué Sino el qué También lo sustituye el eso Y yo veo ¿Qué función tiene eso? Pues sujeto Pues entonces esto es sujeto Pero analizo lo demás Como si fuera normal y corriente Una simple Y cuando he terminado Me voy con la subordinada En la subordinada sustantiva El qué No tiene ninguna función Más que nexo No es nada Y luego para analizar esto El sujeto sería Tú Subjeto omitido Sintasma verbal Predicado verbal No es un complemento de negación Y estudias el verbo Ya está No hay que complicarse mucho Lo único es reconocer cuando es sustantiva ¿Por qué las reconozco? Porque se puede sustituir por eso Y punto Y luego analizo la subordinada He analizado la principal Que esto es el sintasma verbal Este es el atributo Y luego analizo la subordinada Que tú no estudies ¿Vale? Pero no solo puede ser sujeto Puede ser de cualquier cosa Que puede ser un sintasma nominal Sustantiva es sustantivo Y un sintasma nominal Puede ser de sujeto ¿Borra? ¿De qué más puede ser? ¿De qué más puede ser? Un sintasma nominal Puede ser de sujeto Puede ser de complemento directo ¿Vale? De atributo De atributo No quiero No quiero Que me Que me Que me qué No quiero que me Mande deberes No quiero que me mandes deberes Entonces yo digo Bueno, lo puedo sustituir por eso No Quiero Eso Como decía el chavo del 8 Es 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 ¿Tú no ves el chavo del 8? Es 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 Entonces Eso ¿Qué función tiene aquí? Yo No quiero Eso Eso ¿Qué? No Entonces yo Yo No quiero Eso Spoiler Es complemento directo Yo no lo quiero Eso es spoiler Ya, 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 ya Entonces esto es una Proposición subordinada Sustantiva Que hace función de complemento directo Antasidad de sujeto A la sed de complemento directo ¿Vale? No tiene nada Entonces yo analizo la principal Yo, sujeto omitido Tú fíjate Que la subordinada es una función Todo esto es el sintasma verbal Y es una oración Que tiene su verbo, su complemento directo Y su complemento de sustancia de negación Y ya está Yo intento Olvidarme de esto Ya sé que es el complemento directo Vale, pues ya Tengo una oración que tiene complemento directo Muy bien No, ahora analizo la subordinada Que es el nexo No tiene otra función que nexo Ahí tendría un sujeto omitido Que es tú Me mandes deberes Sintasma verbal Predicado verbal Mande sería el verbo Deberes sería el complemento directo Y a mí sería el indirecto No te extraño No te extraño El complemento directo Dentro del complemento directo Eso es lo que hay Es subordinada Cada una tiene su estructura Es fácil, ¿no? Sí Esto no tiene nada Así es Otra función que puede tener Aquí pone atributos A ver si me ocurre alguna Que sea atributo A ver si te ocurre alguna ¿Borra? No, 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 no No, 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 no Mira, veis que pone ahí Que viene ahí Sujeto O complemento directo Atributo ¿Qué pone? María parece que va a abrir María parece Es Entonces diría María Parece Es Y como es el verbo Siempre Parece que va a hablar Sí José Luis ¿Un ejemplo De un complemento predicativo? José Luis Salió borracho De la fiesta Borracho De un complemento predicativo Ana Salió borracha De la fiesta Entonces Una forma de reconocerlo Es cuando el adjetivo De un ejemplo Cambia el nombre El Sexo Se puede cambiar de género Es que es complemento predicativo Pero para el complemento predicativo El género no va Pero es que hay adjetivo Por culero Por ejemplo Feliz Que parece que no José Luis Salió feliz de la fiesta Ana salió feliz de la fiesta Entonces dice ¿Qué? De modo ¿Cómo salió? O predicativo Es predicativo Porque es un adjetivo Para que fuera de modo Tendría que ser un adverbio José Luis Salió rápidamente de la fiesta Entonces sería de modo El complemento predicativo Es un complemento Del dedicado Que complementa A la vez del verbo Y el nombre Eso es Pero tiene que ser un adjetivo No puede ser un adverbio No Tiene que ser un adjetivo Por webs Por webs ¿Estás bien o no? Hola Sí Artur María parece eso ¿Vale? Que va a hablar ¿Qué? Pues sería Nessa Y no Es que va a hablar Es una perifrasis Va todo junto Y se acabó Perifrasis Una perifrasis Un verbo Que lleva dos verbos Tienes que estudiar Empezó a llorar Terminó de estudiar Las incoativas Las de procesos Las de procesos Las de Pues lo veron Más adelante Una perifrasis verbal Es Un verbo Que tiene dos partes Suele tener un verbo Una preposición Y luego un verbo En infinitivo O en gerundio En participio En gerundio Estoy estudiando En una perifrasis Tiene el verbo estar Y luego en gerundio Indica que es algo Que se está desarrollando En el tiempo En inglés Una forma verbal Presente continuo Y en español No En español son perifrasis ¿Las perifrasis se consideran un verbo? No Las perifrasis se consideran un verbo Pero en sí Sí Tiene va y hablar Pero tiene Uno Dos y tres Sí Pero la perifrasis Un verbo no más Entonces Si yo analizo la principal María Sería el sujeto Parece que va a hablar Sintasma verbal No, sí, ya lo he puesto Ya lo he puesto Sintasma verbal Predicado nominal No, no, no Lo he puesto mal Pues sería hasta aquí, ¿no? Sí Y esto sería el atributo Esto sería una proposición Subordinada sustantiva Que hace función de atributo Otra 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 De complemento del régimen Por ejemplo Un verbo que tenga Complemento del régimen Sí, sí sale Eso es Eso es El suplemento del complemento del régimen ¿Te acuerdas de que estábamos quitados? Nosotros hablamos Podríamos hablar del tiempo Que va a nevar en cuenta Por ejemplo Nosotros hablamos De que De que hablamos Nosotros hablamos de que De que De que Por ejemplo Por ejemplo Por poner algo Entonces yo podría poner Nosotros Hablamos Hablamos De eso Y de eso Sería un sintoma preposicional Que hace función de complemento del régimen ¿Qué hago yo? Que la preposición un poco me la como Yo pongo Yo pongo que todo esto Junto con la preposición e Es una proposición Subordinada sustantiva Incluido el de Yo lo meto dentro Otro procesor lo hará de otra manera Y hace función de complemento del régimen Nosotros sería el sujeto Y hablamos De que yo verá mañana Sintasmo verbal Predicado verbal Chupado ¿O no? Y yo como no lo separo Pues yo pondría aquí Preposición Esto sería el nexo Y luego Yo verá Sería el verbo Y mañana Completa sustancia de tiempo No tiene sujeto Porque yo ver Es un verbo ¿Cómo es? Es un verbo Un verbo ¿Cómo se llaman los verbos Que no tienen sujeto? Impersonal No tiene sujeto Sí Los verbos de De tiempo Por ejemplo Llueve Nieva Hace frío O hace mucho tiempo Que no te veo ¿Cuál es más? Hay mucha gente aquí Tampoco tiene sujeto Son impersonales No tienen sujeto Esto tendría nada más que Esto es un sintasmo verbal ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? El proyecto del nombre Y el adjetivo Y todas esas cosas Venga Estoy harto De que De que estoy harto De que me mande De ver De ver De tal y como yo la veo Estoy harto De eso Y si yo analizo Estoy harto de eso Tendría su sujeto Yo Estoy harto de eso Sería Sintasmo verbal Predicado nominal Y harto de eso Sería Un sintasmo verbal Que hace función de atributo ¿Vale? Y de eso Sería un complemento Del adjetivo Indica de que Estás harto Entonces yo Cuando hay una subordinada Como esta Yo me baso En lo que ya sé En la simple Una vez que he analizado Esto Digo Si esto es El Compluento del adjetivo Le voy a meter esto Y esto es un Compluento del adjetivo Lo que hay adentro Me da igual Y el resto Del análisis Es igual Yo Sujeto omitido Estoy harto De que me van Desde ver Sintasmo verbal Predicado verbal Digo Predicado nominal Uh Harto de que me van Desde ver Todo esto es Sintasmo adjetival Atributo Y es un complemento Del adjetivo Y esto Como lo analizo Pues igual Que antes Esta es una preposición Que introduce Esto es Neso Tú Sujeto omitido Me mandes Deberes Sintasmo verbal Predicado verbal Los deberes son El directo Y a mí El indirecto Y ya queda Un tipo Y ya queda un tipo Nada más Un tipo Queda nada más Si No pero yo lo veo así Es decir Yo hago esto Me olvido de esto Que está hecho Y luego analizo La subordinada Yo hago esto En el folio Mucho más para abajo ¿Eh? No, no, no Esto lo hago yo En la cabeza Esto lo hago yo En la cabeza Para saber lo que tengo Que poner Pero esto lo pongo Mucho más para abajo Para dejar sitio Para esto Para que no me quede tan Que luego no hay quien lo leer Y hay un tipo Que te dice ¿Cómo puede ser Que tenga otro Nexo? Que no sea qué Pues ¿Borra? ¿Borra? Esto es un tipo especial Que es cuando Tú haces una interrogación Indirecta Dime Indirecta Dime ¿Qué quieres? O dime ¿Cómo estás? O dime Más Dime Donde Vamos Aquí Todas estas Se pueden sustituir Por eso Dime Eso Dime Eso Dime Eso Dime Eso Entonces Todas estas Son Proposicionales Subordinadas Sustantivas ¿Y qué función Hace? De complemento Directo Todas Dime Eso Dime Eso Ya está Analizar Esta subordinada O las preguntas La interrogativa Tiene una cosita Vale El sujeto está admitido ¿Qué quieres tú? Y esto es el verbo Pero el ¿Qué? ¿Qué función hace? No Ahí no son Eso no más Porque ¿Qué quieres? Lo que quiere Es el complemento Directo Y si digo ¿Cómo está? Y ¿Cómo es de modo? Si digo ¿Dónde vamos? Es el complemento De sustancia Del lugar Aunque no lo sepa Estás poniendo Una palabra ahí Que lo está preguntando Qué bonita Esa la sustantiva